Hola amigos, iniciamos el mes de diciembre y con él el último mes de actividades culturales del año. No desaprovechen la oportunidad de asistir a los diversos eventos culturales. Y ahora veamos lo que pasó en la última semana de noviembre. En el Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano se presentó el pasado martes 27 la función de gala del ballet de María Esther Basurco. Fue una función en la que participaron todas las alumnas de esta reconocida maestra. El repertorio estuvo integrado por varios temas de Tchaikovsky, el autor favorito del ballet clásico. Pero también se danzaron obras de Brahms, Thomas Walvinemi, Lovnov, Ricardo Rodrigo y Betón. Fue una presentación muy interesante a la que existió una gran cantidad de admiradores del ballet clásico, que rara vez se presenta en nuestra ciudad. El Instituto Cultural Peruano Alemán y el Cine Club Primer Plano presentaron en el Salón del Primero un ciclo de cine con las películas del director alemán Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder nació en Baviera en 1945 y murió en Munich en 1982. Fue director de cine, teatro y televisión, además de actor, siendo el más importante representante del nuevo cine alemán. Fueron cuatro las películas que se presentaron entre el 27 y el 30 de noviembre. Todos nos llamamos a Lee, un año con trece lunas, Lola y el matrimonio de María Brown. La Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín presentó entre el 26 y el 28 pasados el Sexto Encuentro Nacional de Instrumentos de Bronces. En él participaron concertistas de Lima, Tacna, Pum, Cajamarca y Arequipa. Los conciertos se dieron en la Iglesia de Santa Teresa, el Club Internacional y el cierre fue en el Paraninfo Arequipa, de donde corresponden estas imágenes. Hubo además clases maestras en el Auditorio de la Escuela de Artes. Llegar a una sexta edición de este encuentro es una labor titánica y de entrega total, que ha caracterizado a la escuela y en particular al maestro Sócrates Díaz, en esta ocasión como un compromiso doble debido a las bodas de plata de la Escuela de Artes. En la Galería, Luis Burón Clevarrera de la Alianza Francesa, se presenta una exposición individual del artista Slim Dueñasilva. Evolución involuntaria es el nombre que le ha puesto el artista a esta muestra en la que trata de representar la constante sensación de cambio involuntario que sufre el paisaje urbano. En estas obras los muros adquieren el carácter de escenarios teatrales al incluirse en ellos las imágenes de personajes que parecen estar en tránsito hacia algún fin o estado existencial. Los habitantes de estas fotos son seres solitarios que se encuentran realizando siempre algún tipo de actividad. En esta exposición Slim nos muestra su interés por reinterpretar la realidad desde un punto de vista reflexivo. En su obra nos habla de las fronteras que existen entre él y nosotros, nos manifiesta su inconformidad con la decepcionante realidad a la que nos enfrentamos continuamente y nos cuestiona desde su propio punto de vista. En el Paraninfo Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín se presentó uno de los mejores escritores nacionales, Antonio Cisneros, quien vino desde Lima para mostrar a la comunidad literaria su libro de poesía propios como ajenos. Voy a recibir mi camisa azul marino casi negro que compré en un remate de Navidad y mis zapatos de loma nací en lavados. Tú llevarás esa falta de cuero que te traje de Chile, una blusa de cera y los labios pintados de rojo. Su presencia se debe además porque en el último festival del libro estuvo invitado, pero no puede venir, por lo que ahora se cura de esa ausencia. También podemos, ya que estamos esperando, considerar al sol como una pertenencia, su luz contra los muros del patio principal y las hojas de vida. Esta presentación además sirve como convocatoria para el próximo festival del libro que se llevará a cabo en 2008, en el que además se realizarán diversas actividades culturales, académicas y artísticas durante todo el año. Y esta, con sumo cuidado y dignidad, esa pala de cuero, el otro traje de chile y la blusa de cera y mi camisa azul, nos cubriremos apenas con unas túnicas de algodón sin cartán, como los japoneses en las noches más rojas del verano.